Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Champe y hoy os traemos un breve análisis de cómo está el leveo actual en World of Warcraft Sutherlands. El nuevo leveo es algo que hemos comentado y probado en numerosas ocasiones en los directos, pero que esta semana el tema ha saltado a la palestra de la actualidad por un vídeo de Taliesin y Vittel, que os voy a dejar el enlace en la descripción abajo, con los que comparto muchas ideas y pocas esperanzas en que Blizzard siga tuneando esta característica y meta cosas nuevas. De todos modos, este vídeo es un poco para analizar cómo está el tema, cómo estoy viendo yo el leveo y cómo creo que Blizzard podría de alguna forma mejorarlo. Sacamos intro y le damos. El leveo es una de las principales características de World of Warcraft que ha ido perdiendo peso a medida que pasaban los años y las expansiones. De aquel leveo de Vanilla, donde la aventura, el disfrutar del día a día del camino hacia el nivel máximo, era lo importante, lo inmersivo, lo increíble de este juego. No era tanto el destino, sino disfrutar del recorrido hasta él. El contenido en game era algo que no todo el mundo llegaría nunca a ver, pero no importaba, porque la experiencia se centraba en descubrir un mundo nuevo, en conocer a otros compañeros tan perdidos como tú, y de aquellos años se forzaron miles de leyendas, historias de amistad y odio, e hicieron a este juego uno de los más grandes de la historia de la industria. Pero los años pasaban, las expansiones acumulaban y surgió el 30Crafting, y con él, el conocimiento universal de todos los entresijos del juego. Todo el mundo quería llegar a matar a jefes en las bandas con las que la gente se enamoraba en esas increíbles cinemáticas, y el leveo empezó a perder poco a poco su importancia. De la aventura pasó a ser un mero trámite para el objetivo de la mayoría de jugadores. Blizzard también iba simplificando el leveo, su objetivo era que todo jugador tuviese la oportunidad de ver todo el contenido posible, y de ahí fueron surgiendo facilidades, el buscador de grupos, las distintas dificultades de banda, el LFR, cosas que han ido enriqueciendo el juego en algunos aspectos y han hundido en la miseria tantos otros. Con 120 niveles, 6 expansiones y 16 años de contenido, el leveo actual es un sinsentido insípido y molesto. Se ha convertido en un trámite que la gente intenta pasar lo antes posible para llegar al nivel máximo, que es donde se encuentra hoy en día la esencia real del juego. Para jugadores veteranos es algo salvable, pero para jugadores nuevos es algo que creo que actúa como barrera, para que mucha gente nueva se enganche al juego. Creo que Blizzard, con los cambios que está introduciendo y aprovechando un poco la visibilidad y tirón que le ha dado a la franquicia, el exitazo inicial de Classic, está buscando atraer a sangre nueva a fuego. Y el primer aspecto que tienen que solucionar es justamente este, el leveo, que es lo primero con lo que se van a encontrar los nuevos jugadores. ¿Qué problema hay con el leveo actual? Pues que un jugador sube 120 niveles y revisita todo el contenido de 16 años de una forma desordenada, rápida y cambiando de expansión constantemente. Algo que creo que no engancha ni crea inmersión al jugador, ya que muchas de las historias están partidas por la mitad y cuando llegas a un punto de una expansión tienes que pasar a otra porque donde estás ya no te da la experiencia que necesitas para seguir subiendo niveles. Además que todo pasa tan deprisa que no hay una sensación de progreso real del personaje. Algo que se solucionó en gran medida en el parche 7.3, creo que fue en ese, donde se hizo una remodelación importante en los niveles por zonas. Ya podías casi completar una expansión para cubrir una parte del leveo. Con Shadowlands se presentó como una de las grandes novedades el level squeeze y el nuevo leveo. Se salvaba primeramente una pared psicológica, esos 120 niveles se reducían a 50, estableciendo el nuevo máximo de nivel a 60 una vez acabemos el leveo de Shadowlands. Y se introdujo a la nueva zona inicial, un leveo de nivel del 1 al 10 donde vivimos una aventura. Durante esos niveles aprendemos todos los aspectos del juego, desde cómo hacer correctamente la rotación de nuestra clase, hasta cosas tan simples como comerciar con NPCs, que son los tesoros, los rares, etc. Incluso el funcionamiento básico de una mazmorra. La verdad es que cada vez que hago esta zona inicial me gusta más. Creo que es ideal para los recién llegados, ya que te ayuda a comprender los conceptos básicos del funcionamiento del juego y sacar el aspecto más RPG, viviendo una simple aventura con la que nos introduce a Fascinante Mundo de World of Warcraft. Una vez llegamos a nivel 10, llegamos a nuestra capital, donde también aprendemos algunas cositas del juego, y visitamos a Chromie para elegir una de las expansiones que vamos a elegir para subir entre el nivel 10 y el 50. Los jugadores nuevos se irán directamente a Battle for Azeroth, para que tengan una visión global de todo lo que ha pasado durante la expansión anterior, antes de introducirse en las tierras sombrías. Pero luego podrán seguir subiendo alters, eligiendo cada una de las expansiones para así conocer en profundidad la historia de cada expansión. Otra cosa interesante son los nuevos iconitos de misiones. Vemos cómo ahora en Shadowlands podemos diferenciar las misiones secundarias de las que son parte de la cadena principal de la historia. Ahora mismo está aplicado en Shadowlands, en BFA y creo que en Legión, pero según Blizzard irán incorporándolo en el resto de expansiones. Estupendo, sobre el papel, maravilloso. Los jugadores nuevos podrán revivir de alguna forma las expansiones que lo han podido disfrutar. Pero realmente los jugadores saldrán de cada expansión conociendo la historia y habiendo tenido una experiencia completa, pues tal como están las cosas ahora mismo, creo que no. ¿Cómo está el leveo ahora mismo en Shadowlands, en la beta? Pues el leveo se completa entre 13 o 18 horas, dependiendo de la expansión que realizamos, y los 40 niveles los subimos básicamente haciendo el leveo inicial de aquella expansión. En el leveo actual vamos saltando entre expansiones, viviendo parcialmente las historias, y realmente no vemos ninguna historia completa. Este es el motivo por el que Blizzard quería hacer este cambio en el leveo, para recuperar las historias perdidas. Por eso, para los jugadores nuevos, los dirigían directamente a BFA, para que dispongan del mismo conocimiento y vivencia del resto de los jugadores, para que cuando lleguen a Shadowlands, pues hayan vivido y tengan conocimiento de todo lo que ha sucedido durante Battle for the Zero. ¿Pero realmente experimentan BFA? Pues no, lo siento, pero no. Porque el leveo del nivel de 10 a 50 en BFA, que recorremos todas las zonas del leveo, Culturas y Zandalar, pero no van a experimentar el retorno de Azshara, no van a ver Nazhatar, no vivirán el progreso de Sylvanas hasta convertirse en lo que se ha convertido hoy en día. No sufrirán la liberación y el retorno de Enzoth. Nada de eso. Te dan un conocimiento muy sesgado de todo lo que vivimos en BFA. Y lo mismo sucede con el resto de expansiones, con Legión. En Legión no van a vivir el desenlace, no van a luchar contra Kil'jaeden, no irán a Argus, no se van a enfrentar contra un titán. ¿Y en la Lich? Pues sí, van a vivir todo el progreso que vivimos para llevar a nuestro fin, que es luchar contra el mismísimo rey de Sanime. Pero no se enfrentarán a Arthas, pasarán del leveo inicial a directamente a Shadowlands. Y los cambios que han realizado están muy bien, no os equivoquéis. Mejoran muchísimo la experiencia del leveo y creo que es un paso grande e importante para mejorar este aspecto del juego. Pero no cierran las historias. Los jugadores nuevos se sentirán igual de confundidos que con el leveo actual. La inmersión y la compresión de la historia creo que es una parte fundamental de un MMORPG. Y con el nuevo leveo tampoco se consigue. Blizzard tiene una oportunidad de oro para hacer el leveo nuevamente relevante. Pero creo que al final, después de que pase la novedad, volverá a convertirse en otro trámite. Que tardaríamos un poquito menos, pero será al fin y al cabo una vez más un trámite. Pero ¿cómo podrían mejorar esto? Pues modificando levemente las expansiones para convertirlas en algo parecido a la experiencia inicial que tenemos en Confín del Exilio. Imaginad que puedan tunear la experiencia del leveo desde entre el nivel 10 y 50 empezando con los acontecimientos iniciales de legión. Por ejemplo, acabamos las zonas del leveo, vamos a las islas abruptas, nos enfrentamos a Kil'jaeden, viajamos a Argus y acabamos venciendo al Titán. Y todo esto introduciendo estancias como la que vemos en el Confín del Exilio donde vivimos en una pequeña mazmorrita. No hace falta que hagan las bandas enteras, tan solo un enfrentamiento simple contra los jefes finales. Algo parecido a lo que estuvimos durante el evento 25 aniversario, una especie de gesta. Una gesta que después de ciertas misiones nos lleva a luchar contra el boss final. No sé, por ejemplo, en BFA le veamos las zonas y luego aparece a Chara, luchamos contra a Chara como boss final, un breve encuentro, luego sigue la historia, aparece en Zod, se libera en Zod, aparece entre comillas el Imperio Negro. Es decir, hacerlo todo un poquito más, no sé, un poquito más RPG, que lleve un poquito más al jugador hacia la historia, que lo introduzca más profundamente en la historia. De esta forma los jugadores nuevos tendrían un conocimiento más completo de la historia. Y los veteranos podríamos rememorar, de alguna forma, esos viejos momentos. Taliesin es un vídeo, tiene esperanzas de que Blizzard está planificando esto, pero sinceramente yo lo dudo mucho. Es muchísimo trabajo para los desarrolladores y dudo mucho que vayan a invertir en cambiar el leveo a ese nivel. Y sinceramente, es una verdadera lástima. Comprendo a Blizzard, es un coste tremendo en tiempo y recursos para algo que realmente solo disfrutarían los cuadros nuevos unas pocas veces. Luego ya irán a piñón fijo para levear lo antes posible, como al final acabamos todos los jugadores de WoW. Y esto también nos obligaría a hacer ese trabajo después de cada expansión. No comprendo. Pero sigo pensando que es una grandísima oportunidad perdida. A veces hay que separar lo que nos gustaría que pasase y lo que es realista que pase. Demostraría que Blizzard quiere cuidar el legado de sus antiguas expansiones y le daría una experiencia increíble a los nuevos jugadores. En fin, no sé qué opináis vosotros. Quería hacer este breve vídeo para exponeros un poco esta opinión. El leveo lo hemos hecho varias veces en directo, lo hemos hecho alguna vez. Y bueno, está muy bien, mejora mucho las cosas, reduce el tiempo del leveo y bueno, te permite ver más en profundidad toda la historia de cada expansión. Porque bueno, haces el leveo completo y pasas a Shadowlands. Está muy bien, pero creo que he dado un par de ideas de cómo se podía mejorar y sería algo increíble y que yo creo que animaría a mucha gente que ha dejado al juego en el pasado a enrolarse y meterse en este maravilloso universo. En fin, no sé qué opináis vosotros. Os dejo que comentéis lo que veáis conveniente abajo en la caja de comentarios. Os recuerdo que podéis seguirme en las redes sociales, tenéis aquí. Y bueno, seguramente ahora cuando publique este vídeo estarán en directo en la red social morada. Así que os espero allí para seguir con la conversación. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo y cuidaros mucho. Hasta la próxima.